Los legendarios Siento que algo cambió Cuando me le acerqué Siento que algo pasó Me enloqueció Me enamoró Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Solo pienso en ti Se recarga mi electrónico Tú eres la única en mi universo Mi meteorito Por ti me derrito Cuando te conocí Todo cambió Ahora todo es distinto Quiero que sepas mi reina Que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón De tu side Es encerrarme contigo En un cuarto Y hacerlo all night Con el aire Alcanzar la nota prometida Alcanzar la nota prometida Durante toda la vida Darte lo que me pidas Conmigo estás querida Proteída Confía en mí Que no se va a faltar Mientras yo viva Esta mañana Esta mañana me levanté con más ganas de verte Tú me das energía Tú me das energía La paso abierto al día Orgulloso de tenerte A mi lado voy acercándome a tus labios Suavemente y lentamente Hasta llegar al sexo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Yo me siento bien chile Ella es mi magia Mi amuleto Muñeca de respeto Confía Puedes confesarme tus secretos Tu energía Me relaja Me pone quieto Simple Yo sin ti Me siento inconscierto Cuando estoy negativo Ella saca un chiste del archivo Y lo malo Se convierte en positivo Si ella se fuera Yo sería un fugitivo Antes estaba puerto Con ella me siento vivo La jepa Si mi gata maúlla Es que quiere bulla Se activa W Hay record Y llega la tuya Todo el mundo Tiene que correr con la suya Para que la energía No disminuya La leyenda viviente Siento que algo cambió Cuando me le acerqué Siento que algo pasó Me enloqueció Me enamoró Yo solo quiero pasarla bien contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería contigo Contigo Tú me das energía Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería contigo 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 This is the Pitchy Remix This is the Pitchy Remix Energía Tiene todo lo que yo necesito Para ser feliz Baby Trust me girl Off me Hi Perreología Vino como el Haze Hola Enquiria HITY Enquircia Flexida Escuelo Peregría Great Valdeًa ��